Ecosystem de C.L. Dun & Brasset es un sistema de soluciones diseñado para que tu empresa tenga la credibilidad, visibilidad y la confianza que buscan las compañías tanto nacionales como internacionales. Siendo una oportunidad para hacer crecer tu negocio, sea cual sea su giro, actividad en el mercado y tiempo que haya estado operando. Consta de seis herramientas especialmente seleccionadas para cubrir las necesidades de cada tipo de empresa. Útiles para hacer que todas ellas estén a la vista del mundo empresarial. Nuestros productos son capaces de romper las barreras en negociaciones comerciales a través de credibilidad y favorable reputación para tu empresa. Pues fueron creados para dar solución al ecosistema empresarial de las empresas en Latinoamérica. Pequeñas y medianas, desde reciente creación hasta consolidadas, cualquier industria y actividad, así como importadoras y exportadoras. Contamos con productos insignia como Dun & Brasset, que constituye una identificación única, intransferible y universal para tu negocio. Funge a manera de un pasaporte con todas las visas del mundo. El Dun & Brasset es imprescindible para que tu empresa se abra camino en mercados internacionales y exclusivos. Es la plataforma para hacer negocio con las organizaciones gubernamentales, comerciales e industriales de mayor influencia en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Y que reconocen, recomiendan y requieren que las empresas con las cuales tienen interés en hacer negocios tengan un Dun's Number de identificación única. Business Information Report. Los Business Information Reports de Seal Dun & Brasset son informes extensivos, frutos de una investigación pormenorizada, con informaciones, análisis e interpretaciones sobre potenciales clientes, proveedores y socios comerciales. A partir de los datos que aportan estos reportes, los directivos de empresas pueden tomar las mejores decisiones de negocios, pues pueden ser usados en prácticamente todas las áreas de una empresa que necesite evaluar riesgos. Nuestros muy conocidos reportes son usados en áreas como Risk Management, Crédito a Clientes, Contraloría, Compras, Cadena de Suministros, entre otras. En cada reporte, el cliente tiene en su poder inteligencia comercial para reducir riesgos y así sustentar sus decisiones de negocios, hacer su empresa más rentable y hacer que crezca con seguridad. Productos de valor e impacto digital como Sello Duns Registered. Es un sello en formato de logo que se publica en la página inicial del sitio web de tu empresa. Además de agregar a tu imagen corporativa la confianza de los 178 años de la marca Dun & Brasset, el sello es también un enlace para que todo visitante de tu página web pueda consultar el perfil de tu empresa que asegurará al mercado que tu compañía es confiable y transparente. Firma flotante Duns Registered. Es una firma digital con la que puedes firmar documentos electrónicos generados por tu empresa tales como e-mails o folletos digitales y así comunicar a los interesados en hacer negocios contigo la autenticidad y confiabilidad de tu compañía. También otorga a tus clientes una imagen, como un sello, que ostenta el nombre de la compañía, con una hiperliga sencilla a tu perfil corporativo. Los empleados pueden agregar la firma en su e-mail o documentos y presentaciones. Cuando el receptor de un mensaje da clic sobre la firma, el usuario es direccionado al perfil del negocio verificado por Dun & Brasset en un navegador. Certificado de credibilidad D&B. Es un certificado otorgado de forma impresa que establece la credibilidad de una empresa para hacer negocios con otras compañías mediante una validación de autenticidad y existencia del negocio. Conducimos una investigación que sigue los estrictos procedimientos de CLT&B y analizamos la documentación provista por la empresa interesada para determinar si ella califica o no para recibir el certificado. La empresa certificada recibirá un documento impreso, foliado, dentro de un marco de lujo. Así puede ser exhibido orgullosamente por la empresa. Dunsguide. Es la guía de negocios más robusta y avanzada de Latinoamérica en Internet. Es una herramienta de búsqueda especializada que proporciona información sobre más de 3.1 millones de empresas y negocios. Es una plataforma única en el mundo para promover las empresas que nos contratan a su mercado natural de consumidores y empresas en Latinoamérica a través de buscadores de última generación, pero muy fáciles de usar. Cualquier empresa o persona interesada en localizar proveedores, clientes y o socios de cualquier industria o rama comercial, tendrá acceso a la información necesaria para identificar y conocer a sus potenciales socios comerciales. Al contratar un paquete de Small Business Ecosystem, contarás con beneficios como incremento en ventas y posicionamiento de marca, construcción de reputación de riesgo y credibilidad comercial. En resumen, generas la confianza necesaria para facilitarte a incrementar tus ventas. Conócelos. Si tu empresa es nueva o de reciente creación, Welcome to the World es lo que necesitas para posicionarte de manera rápida, segura y efectiva a un costo exclusivo y preferencial, ya que nos interesa que pruebes nuestros productos por 6 meses y compruebes los beneficios. Si tu empresa lleva más de 3 años en el mercado, Trade Visibility te ayudará a construir excelente reputación con socios y clientes que aumenten tu cartera y te ayuden a dar el siguiente paso en el mundo empresarial. Si tu empresa lleva más de 5 años en el mercado, tienes lo necesario para permanecer en la preferencia de los clientes. Trade Credibility te ayudará a desarrollar la credibilidad que tus posibles socios necesitan para elegirte y así logres una posición aún mejor dentro del mundo empresarial. Si has permanecido en el mercado y ya cuentas con sociedades comerciales, el siguiente paso es demostrar que eres confiable para hacer negocios y representas un bajo nivel de riesgo comercial, por lo que Commercial Partner te dará la fiabilidad que necesitas ante empresas multinacionales interesadas en entablar negocios contigo. Sea cual sea la necesidad de tu negocio, Small Business Ecosystem cuenta con la solución. Elige el paquete que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa, negocio u organización y deja que la calidad de nuestros productos te respalde.